A través de nuestras actividades cotidianas, expresamos nuestras emociones, basadas en aspectos de la realidad. Nuestro sentimiento se vale de la materia, imagen o sonido. De ello nacen nuevas formas de pensar e ideas que transforman nuestra vida. Te invitamos a compartir con nosotros el arte de vivir. Hace muchísimo tiempo, en una aldea cerca del mar, existió una hermosa joven, llamada Pepem. Era muy inquieta y curiosa. Le gustaba aprender sobre todo lo que le rodeaba. Sabía más que muchos aldeanos que ella conocía. En dicha aldea se acostumbraba que el primer día de la primavera se realizaba una fiesta en la que celebraban la metamorfosis de gusanos a hermosas mariposas. A la joven Pepem le encantaba observarlas y estudiar más a fondo sobre este fenómeno. Es por ello que se dio a conocer en toda la aldea como Pepem, la princesa de las mariposas. El líder de la aldea era el padre de Pepem, se llamaba Unturiz. Estaba preocupado, ya que su hija estaba creciendo y todo el tiempo se la pasaba estudiando, leyendo y observando su alrededor. No tenía amigos ni novio, es decir, ella carecía de una vida social. Los líderes de las aldeas cercanas constantemente visitaban a Unturiz para negociar la posibilidad de matrimoniar a Pepem con alguno de sus hijos. Muchos de ellos no tenían buena reputación. La incertidumbre abordó a Unturiz y constantemente platicaba de este tema con su hija. Juntos llegaron a un acuerdo, así que en una junta con todos los líderes de las otras aldeas, Unturiz declaró las siguientes palabras. Mi hija Pepem no se casará con un hombre inferior a ella. No importa su condición social, su marido deberá ser igual o más sabio que ella. Todos los asistentes murmuraron entre sí y estuvieron de acuerdo con Unturiz. Los candidatos interesados tendrían un día específico para visitar a Pepem. Quien la logre enamorar, dijeron, le notificará a todos el día de la boda. Unturiz confiaba que, de entre todos los jóvenes interesados, alguno conseguiría enamorar a Pepem. De esa forma su hija no se quedaría sola y aislada del mundo, ya que lo que más deseaba era ver a su hija enamorada y feliz antes de morir. Pasaron días, semanas y, posteriormente, meses. Ninguno de los hombres que visitaba a Pepem la lograba enamorar. Un día, caminando cerca del mar, Pepem observó a un joven sentado, mirando las aves. Ella sintió curiosidad y se acercó a él. —¡Buenos días! —dijo Pepem. El joven la miró de reojo y, sin contestar, volvió a observar a las aves. Sin embargo, Pepem se sentó a su lado. —Nunca te había visto. ¿Cuál es tu nombre? El joven suspiró y, sin voltearla a ver, respondió. —Me llamo Cass. Pepem se aguantó las ganas de reír, ya que Cass, en su idioma, significaba feo, que además sí describía la apariencia física de aquel joven. Hubo un momento de silencio. Cass la miró fijamente y le dijo. —Sé quién eres y deduzco el por qué te acercaste a mí. Es lógico que subestimes a cualquiera que conoces. No soy inteligente ni apuesto, así que no pierdas tu tiempo conmigo. —¿Y qué te hace pensar que busco algo en ti? —Todos nosotros sabemos que eres muy sabia. Sin embargo, no conoces la humildad. A todos nos ves inferiores e ignorantes. ¿De qué sirve tanta sabiduría si no la puedes compartir? —A mí me gusta aprender. Las personas que conozco solo hablan de tonterías o chismes. No les interesa saber lo que pasa a su alrededor, así que prefiero evitarlas. Y al parecer, tú no conoces nada sobre cómo tratar a una dama. Pepe se levantó molesta y rápidamente se alejó de ahí. Un año después, un turist enfermó y murió. La tristeza invadió toda la aldea. Pepe lloraba todos los días, comía y dormía muy poco. Insistía a los hechiceros que volvieran a la vida a su padre. Pero nadie, nadie lo podía lograr. Un día, la tristeza de Pepe creció tanto que la única solución que encontró en ese momento fue subirse al barranco más alto y aventarse de ahí. Pues ya no quería vivir sin su padre. Al momento de querer saltar, Kaz la detuvo. Pepe, con muchas lágrimas en los ojos, lo miró. Y un poco molesta, le gritó. —¡Suéltame! ¡Ya no quiero vivir! —Lo siento mucho. No puedo hacerlo. —¿Tú no entiendes lo que estoy sintiendo? —Algunas respuestas hay que buscarlas dentro de uno mismo. Ni la ciencia, ni la magia, ni nada harán que tu padre vuelva a la vida. Sin embargo, él está dentro de ti. Y yo ahora he venido a ayudarte. Kaz lentamente jala a Pepe hacia un árbol. Y al soltarla, ella se sienta sin dejar de llorar. Kaz se inclina y le dice. —¡Los gusanos se convierten en mariposas! Cambian completamente su forma física. Pero los dos sabemos que son el mismo insecto. Tu padre también ha cambiado. Se ha convertido en luz. ¿Crees que a él le gustaría verte en esta tristeza? Pepe movió la cabeza negativamente. Kaz se sentó al lado de ella y siguió hablando. —Como bien sabes, todos tenemos una luz dentro de nosotros llamada alma. Esta, al tener un cuerpo, se convierte en vida. Y venimos a este mundo. Aprendemos, crecemos, amamos y enseñamos a los demás la alegría de vivir. Pepe respira profundamente, lo mira y lo sigue escuchando. —Las almas son gusanos que siempre están buscando estar alegres y ser más felices. —Llega el momento en que viven dentro de un capullo, dentro de un cuerpo como el tuyo, como el mío. Cuando el alma ha crecido y ha madurado, física, emocional y espiritualmente, es necesario que se convierta en mariposa. Pepe, más tranquila, mira hacia el cielo y observa las estrellas. Kaz sonríe y le dice. Tu padre no ha muerto, se ha convertido en una mariposa de luz. Ha viajado a otro universo. Prepara el camino, para que cuando llegue tu momento de volar, sepas a dónde ir. Él estará esperando. Es por ello que necesitas prepararte física, emocional y espiritualmente, para convertirte en esa mariposa de luz. —¿Y qué pasa con esas almas que no maduraron? Y sin embargo, su capullo ya es muy viejo, para que siga ahí. En ese caso, no se convierten en mariposas de luz y tendrán que vivir en otro capullo hasta que maduren. La vida es como una escuela. Cuando un alumno reprueba alguna materia, será necesario volver a estudiar para poder pasarla. Una vez que lo haya logrado, vivirá otras experiencias. Pepe y Kaz platicaron toda la noche. Cuenta la historia que los dos jóvenes se hicieron amigos y al conocerse, se enamoraron. Y se dieron cuenta de que hay cosas tan importantes como entenderse y compartir. Y desearon hacer en la vida cosas juntos. Así que se casaron. Y dedicaron toda su vida a enseñar a los aldeanos a prepararse para convertirse en hermosas mariposas de luz. Construye, innova, fluye, traspasa fronteras. Todo lo que quieras decir o hacer, hazlo con arte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!